¡El mejor momento del día! No veo por qué me parece igual al resto. Eso es porque tu sistema no te permite disfrutar de una deliciosa galleta de chocolate con un refrescante vaso de leche. Entonces, no sabes lo que es. ¿Una galleta de chocolate y un vaso de leche? ¡Claro que lo sé! Galleta de chocolate, chocolate blanco, azúcar, manteca de cacao, harina enriquecida, yacina, hierro reducido, aceite de soya, cocoa, sabor y santiartificial. ¡Ja! Eso cualquiera lo puede sacar de la etiqueta. Y la leche, 87% de agua, 8,7% de sólidos no grasos como proteínas y vitaminas. Además, 3.8% de sólidos grasos como los triglicéridos y vitaminas liposolubles. Esto, focalizándome en aspectos de los coloides en el nivel de representación macroscópico. Pero en el nivel de representación microscópico se pueden observar unas partículas dispersas. ¿Las ves? Es grasa. Esta constituye la fase dispersa que corresponde al soluto en las soluciones y se encuentra constituida por moléculas sencillas o gigantes. Y también puedes ver el medio dispersante, es decir, el agua. Y eso no está en la etiqueta. Volverás a decir que no sé lo que es una galleta con leche. ¡Ja! La verdad, sigo creyendo que no lo sabes. ¡Suscríbete al canal!